Entonces, sismo en Sudamérica. Ay, sí, que se nos cuiden mucho en Venezuela, en Colombia, en Chile. A ver si no la andan sacudiendo en Chile a Rosa Concha. Ay, esto tiene, esto tiene miliposa, Raste. Bueno, algo va a estar pasando, no, ya serios, algo va a estar pasando en Sudamérica. Oigan, me están diciendo algo. Entonces, sismo en Sudamérica. Ay, sí, que se nos cuiden mucho en Venezuela, en Colombia, en Chile. A ver si no la andan sacudiendo en Chile a Rosa Concha. Ay, esto tiene miliposa, Raste. Bueno, algo va a estar pasando, no, ya serios, algo va a estar pasando en Sudamérica. Oigan, me están diciendo algo. Dios mío, no importa, no importa. Tranquilo, ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó. Diosito lindo. Es cambio de clima, tranquilidad, tranquilidad. Hay un pequeño sismo. Uy, ya va la pausa, va la pausa. Vamos a una pausa. Dios mío, Dios. Continuamos. Este edificio es antisísmico. Diosito lindo. Así que tranquilo, pongan nomás, pongan, ya pasó, ya pasó. Dios, no, Dios. Ya pasó, ya pasó. Dios. Diosito lindo. Seguimos, seguimos, seguimos. Dios. Seguimos. Diosito lindo. Baje, baje rápido. No, Dios, no. Muy bien, muy bien. No. No, Dios, no. Seguimos. El edificio es antisísmico, por eso se mueve así. ¿Se va el abogado? No, no me voy. Vamos, vamos, hermano, vamos, 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 vamos. Vamos, muy bien. Padre nuestro. Temblor acá. El edificio acá se mueve fuerte. Se mueve fuerte porque es antisísmico, entonces el temblor se siente el doble. Seguimos nuestros compañeros. Acá hacemos el aguante nosotros. Ya está pasando, tranquilidad. Dios mío, santo. Alguien tiembla. Uy, me dientes, iba a caer. No caer solo. Oh. Oh. Gracias.